Buenas noches. Hablamos en la semana de lo orgulloso que sentía de dirigir a un plantel con grandes jugadores. ¿Es para usted Tigres el mejor plantel que ha dirigido en su carrera? Esa es una y si me permite otra más, ¿qué sensación le deja a este empate? Es un gran plantel. Con el poco tiempo de trabajo que tenemos, veo un montón de calidad, veo muchas ganas de poder aportarles una estructura de ataque, algunos movimientos para que ellos lo puedan llevar a cabo y jugar mejor. Eso es lo que a mí me ilusiona desde mis posiciones de técnicas. Así que me sentí a estar muy contento. Y bueno, hay partidos que son más jugables y hay partidos que no. Hoy salió un partido muy trabado, difícil, ya desde el principio que nos hicieron un gol. Y jugando a los jugadores rápidos, ante cualquier descuido, ante cualquier transición, se ponen agarrando al parado. Así que nos costó el partido, fue duro, fue difícil. Sacar un punto siempre es bueno, no perder, seguir invicto, seguir sumando. En una cancha difícil, se volvió muy trabado, muy cortado y eso a nosotros no nos favorece. Se nos costó también el manejo de la pelota, de Solí y Tijuana. Así que en línea general me parece que el partido estuvo bien. ¿Qué tal, profe? Qué gusto volver a saludarnos después de tanto tiempo. Brenda Alvarado de Comfortz. Estamos en vivo para la última palabra y preguntarle porque, digo, no sé si es un secreto a vos o no, o si vendrá o no. Al final se habla de que Diego Lainez no podría llegar al equipo que usted dirige. ¿Pero es Tigres el ideal en este momento para Diego Lainez? ¿Podría Diego Poca rescatar el nivel que en algún momento tuvo Lainez? Mira, todavía no lo sabemos. Es una posibilidad. A mí me parece un juego interesantísimo. Ya destacaba el fútbol de Gitanos, lógicamente que no está en su mejor momento, no ha jugado. Yo siempre digo lo mismo. Uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro lado. Así que si hay dos voluntarios, seguramente puede ser. Tendrá que ver la diligencia, ver qué es lo que puede solucionar. Seguramente la semana que viene, porque no queda otra. Y veremos cómo terminamos de arreglar nuestro plantel para ya enfocarnos pura y cruciadamente en lo que viene. Por acá, por favor. Bueno, si me permite seguir con el tema de Lainez, desde su opinión personal, el regresar de Europa con todos estos apartamentos que tiene, y a la edad que tiene el regresar de Europa para acá, un fracaso en Europa, ¿lo ve complicado que él vuelva a Europa? ¿O sea, no es como un retroceso en su carrera? ¿O sea, no lo ve complicado? Se habla muy fácil de fracaso, ¿no? No, sin teoría, no, fracaso es no seguir intentando. Y la edad que tiene él, no lo cura. Según me decís, vuelve a los 35 años y seguramente vuelve a retirarse. Es muy joven, tiene mucha calidad, ya lo demostró. Bueno, vuelvo a repetir, estoy hablando de sus posiciones, tendrá que ver la diligencia, si se puede llevar a cabo o no, pero para mí es un jugador muy importante. Última pregunta, por favor. Profe, buenas noches. Ya que hablaba de la riqueza del plantel, todo el que cuenta, pero... Y un partido muy trabado como el de esta noche, ¿qué tan importante es André Pierguiña y como creador de jugadas como la de Europa? No, la verdad que André, no tengo que descubrir yo, vamos. Que esté bien André, que esté contento, que esté entregado al equipo, sabemos que él tiene una cuota de gol y que se puede determinar en un partido y hoy apareció, lo necesitamos, como lo viene haciendo. Y lo que queremos es que todo el equipo funcione cada vez mejor y sabemos que la parte de André, la de la defunción, es muy importante. Y cuanto más goles hagan, más contento va a estar él y seguramente más juntos vamos a caer nosotros. Así que vamos a seguir por este camino para armar el mejor plantel que podamos y el mejor equipo que podamos. Muchas gracias. 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 Gracias.